Para hallar el máximo común divisor nos preguntamos ¿Estos dos números se podrán dividir entre un mismo número? A ver, ¿entre 2? Sí, porque terminan en cifra para, así que entre 2 Entre 2 es 46 Acá entre 2 es 28 Todavía se pueden entre 2 Entre 2 es 23 y acá entre 2 es 14 14 todavía se puede entre 2, pero 23 ya no Es más, acá termina porque 23 y 14 ya no se pueden dividir entre un mismo número Por ejemplo, 14 se podría solo entre 2 y entre 7 Pero 23 no se puede entre esos, así que fin Y multiplicas acá, 2 por 2, 4 Respuesta